En la madrugada de este jueves 16 de marzo se registró un atentado sicarial en la Comuna 6, dejando como saldo una persona muerta y otra más herida. Los hechos se registraron en el barrio El Boston, en un establecimiento comercial donde las dos víctimas se encontraban departiendo en el lugar cuando fueron abordados por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, quienes dispararon en repetidas ocasiones y emprendieron la huida. En este hecho, Michel Fabián Melo Mojón Boy perdió la vida producto de cuatro impactos por arma de fuego. Asimismo, Wilmar Javier Saldarriaga Camargo resultó con una herida en la región lumbar, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial de la ciudad donde recibe atención médica. En este hecho, no se reportaron personas capturadas. Las autoridades hicieron presencia en el lugar para realizar las respectivas labores de campo e investigación del caso para dar con los responsables. Con este homicidio, la cifra de víctimas por atentados sicariales asciende a 28 en lo corrido del presente año.